Gracias Gracias En primer lugar vamos a escuchar a los niños tanto de Maraporta y Mario Tivo ¡Bravo! Estuvieron fantásticos ¡Bravo! Quiero dedicar este concierto a todos todos los niños que no están con nosotros a los que siguen perdidos a todos los que han desaparecido con esto llamado Guerra de Narcos y así a todas las mujeres y niñas de Juárez nos unimos a la pena de su ausencia que 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 y tocar la guitarra y con ese malo, 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 roger de los años años. Así que les deseo suerte, y aquí vamos.